Señora alcaldesa y miembros de su corporación, señor presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Isla Cristina, presidente del Consejo y miembros de su Junta de Gobierno, representantes de las distintas hermandades de Penitencia y Gloria, rocieros y leños, señoras y señores. Cuando todavía resuena el tambor y la caja y comienza a oler e incienso por los rincones de nuestro pueblo, la familia rociera y leña empieza a caminar hacia Pentecostés, ilusionados por encontrarnos con nuestra madre María Santísima del Rocío y su hijo, el Pastorcito Divino. Y es por ello que hoy presentamos oficialmente nuestro cartel anunciador de la Romería 2013, nuestra pregonera y a nuestra revista. Pero antes será nuestro presidente, Pedro Álvarez, quien nos dirija unas palabras. Señora alcaldesa, representante de las distintas hermandades de Isla Cristina, representante de la Corporación Municipal, hermano mayor. Pues como bien ha dicho la presentadora del acto, aunque parezca mentira, inmersos como estamos en la cuaresma y las hermandades isleñas están preparando sus estaciones de penitencia, hoy comienza el caminar de la hermandad del rocío de nuestra ciudad. Y comienza de la forma, para mí, más idónea posible, que es con la presentación del cartel de la revista oficial y de nuestra pregonera. El cartel este año, obra de nuestro tamborilero, de David, una preciosa instantánea que ahora la veréis todos, en la que sale reflejada un momento muy bonito y muy emotivo de nuestro caminar hacia la aldea del rocío, plasmada de una forma muy artística y que para mí es muy especial, puesto que aparte de representar y de salir nuestro venerado y bendito sin pecado en la carreta, bueno, pues salen caballistas, el entorno y el idóneo y para mí es uno de los mejores carteles que indudablemente ha tenido esta hermandad. En referente a la revista, es de buen nacido el ser agradecido y creo que es justo agradecer al comercio isleño que, con el tiempo que tenemos, con la crisis tan dura que estamos soportando, ha hecho un esfuerzo bastante importante para que esta revista, pues vea la luz. Como siempre, el comercio isleño a la llamada de la hermandad de Isla Cristina, a la hermandad del rocío, siempre acude y gracias a Dios se ha hecho una revista muy, muy importante, muy bonita y que también cuando termine este acto toda aquella persona que quiera recogerla, pues puede pasar y llevársela. Es importante agradecer a la comisión que se ha encargado de confeccionar esta revista compuesta por Pepa Sosa, por Emiliano y por nuestro hermano mayor, que han hecho una labor muy importante y que, como he dicho anteriormente, es una revista de mucho valor y que tiene artículos de hermanos y de personas muy vinculadas a la hermandad que realmente exponen sus sentimientos y ponen su cariño en la confección de estos artículos para que la revista sea lo más importante posible. Para no extenderme más, solicito la presencia tanto de Fali, que es la persona que ha costeado este cartel, este maravilloso cartel, y su autor, David, para que lo destapen y todos ustedes sean presentes los que puedan verlo. Buenas noches. Bueno, pues la verdad estoy súper contentísimo, aparte de ser tamborillero de Amanda Rocío y la Cristina. Para mí es un orgullo sacar mi primer cartel, Rocío, y la verdad que es una gran satisfacción, muy grande. La verdad que si en duda aquí veréis lo que he querido plasmar, es otro de los momentos más vividos en el camino, con ese, digamos, nube de polvo. Y como ha dicho el presidente, pues rodeado de caballistas, peregrinos, y la verdad sin duda que es un buen cartel. La verdad que estoy muy contento. Muchas gracias. Para que vean que es cierto lo que he dicho, es una maravillosa instantánea, en la que realmente pone manifiesto el sentido de nuestra hermandad. Los peregrinos al lado del sin pecado, los carros, y realmente quiere decir que estamos cerca ya de la presencia de nuestra madre del Rocío. Y para David, para que tengas un recuerdo de este momento, y que seguro estoy que lo guardarás en lo más profundo de tu corazón, queremos que tengas este pequeño recuerdo de la que es tu hermandad. La feborosa es luz de la hermandad de Nuestra Señora de Rocío, a David Gastón Medina, autor del cartel de la Romería 2013, y a Cristina, 15 de marzo de 2013. Muchas gracias. Y como no puede ser de otra forma, también, como he dicho anteriormente, estamos súper agradecidos a FALI por su apoyo incondicional a esta hermandad, y que ha sido la persona que ha sufragado el cartel. Tenemos que tener también un pequeño presidente que ahora ya. Y llegó el momento de presentaros a la persona que este año pregonará nuestro Rocío. Sí, amigos, pregonará el Rocío de la hermandad de Isla Cristina. Nuestra pregonera es una mujer con una fe incondicional a Jesús y a su Madre María. Es para mí una gran satisfacción presentaros a una persona que no sé si por aquello de la bendita casualidad o por aquello del destino, hemos compartido muchas cosas desde que éramos niñas, y a medida que va pasando el tiempo, seguimos compartiéndolas. Maritoni es una mujer que ha vivido el Rocío siempre con su familia, sus padres y hermanos, y ahora también con su marido y sus hijos. Ella, nuestra pregonera, tiene la suerte de vivir muy cerquita de la Virgen Marismeña, y este año que la Virgen está en Almonte, puede disfrutar cada día de su presencia, y que ella bendiga sus manos para que siga abordando la salla que la blanca paloma lucirá una vez que esté terminada. Maritoni, a pesar de vivir en Almonte, viene cada fin de semana a ver a su familia y a cumplir con sus obligaciones isleñas. Ella ha sido la única mujer que ha pregonado la Semana Santa de Isla Cristina. Ha exaltado la Navidad, la saeta, ha pregonado a la Virgen del Mar, dirige el coro de la Parroquia del Gran Poder, es vocal de culto de la Hermandad del Marte Santo, y es quien viste a Nuestra Señora de la Amargura. Y por si fuera poco, ella y su familia se han involucrado en la sociedad de Almonte y forman parte de ella como si de una familia almonteña se tratara. Fijaros si es así, que su hijo, ese diablillo que se llama Antonio, habla medio isleño y medio almonteño. Maritoni, gracias por atender a la llamada. Gracias porque sé que nos vas a proclamar la fe que une a tus dos pueblos. Y sé que serás tú de Isla Cristina Rociera nuestra pregonera. Bueno, Maritoni, como bien ha dicho Isabelita, gracias por atender la llamada de tu hermandad, porque sabíamos que no ibas a decir que no. Y estoy completamente seguro que el día del pregón será un día especial no solamente para ti y para tus familias, sino también para todos nosotros, porque estamos completamente convencidos que nos hablarás desde la fe, desde el cariño y desde el amor tan grande que le tienes a esta tu hermandad. Por favor. Gracias. Gracias. Buenas noches y la verdad es que muchas gracias por la alta estima en que me tenéis, la verdad. Gracias. Hace 11 años, el domingo hará 11 años, que hice mi primer pregón. Fui la primera mujer, pero gracias a Dios, este año, el día 17, cuando haga 11 años, no seré la única. Lo he estado pidiendo y por fin ya habrá otra mujer pregonera. Y gracias a Dios ha sido la que me ha presentado esta noche. Yo desde aquí le deseo lo mejor y que disfrute de ese momento, porque parece que no va a llegar nunca, pero cuando llega pasa volando y ni te das cuenta. Es muy difícil hablar a corazón abierto, porque personas como yo, que no, ni escribimos, ni simplemente algunas sevillanitas, algunas cositas, ¿no?, para mi coro, pues es muy difícil escribir algo que llegue a la gente y entonces hay que abrir el corazón y buscar ahí dentro. Pero cuando lo has hecho y te desnudas prácticamente delante de todo el mundo, pues sientes como una sensación estupenda, sobre todo echando fuera lo que tienes y que sabes de más, que dentro del corazón de la mayoría de la gente que te están viendo está lo mismo que sientes tú. Entonces eso es lo que yo espero para el día 20 de abril, que estéis conmigo y a su vez sepa expresar mis sentimientos como si fueran los vuestros propios. Y por supuesto, muchísimas gracias a la hermandad por tenerme en tan alta estima. Y espero que estéis allí conmigo. Del cartel decirte, David, que está precioso. Esta perspectiva la tendrás tú durante el camino, mejor que nadie, cada vez que te vas a hacer carro para tocar en la entrada de los pueblos. Y esta imagen la tienes tú presente más que nadie. Esta imagen la tengo desde que ganaste el premio en mi Facebook puesta de fondo, desde que ni siquiera sabes que me iban a elegir pregonera para este año. En fin, simplemente dar las gracias a mi familia por estar conmigo como siempre. Y no solo a mi familia de sangre, sino también a las familias rocieras. Muchas gracias. Bueno, ya solo nos queda que hacer la presentación de la revista. La revista ha sido realizada bajo la dirección de la vocal de prensa y protocolo de nuestra hermandad, Pepa Sosa. Con la colaboración de nuestro hermano mayor y del hermano mayor del año pasado, Emiliano Cabó. Por lo tanto, Pepa va a ser la que nos va a descubrir el contenido de la revista. En primer lugar, deciros que el que yo presente esta revista es porque me lo ha pedido el hermano mayor, Juan Vázquez, a quien creo que le corresponde, porque gracias a él ha sido posible su creación y publicación, para que todos los rocieros y rocieras y público en general podamos disfrutarla. Y digo podamos disfrutarla porque cuando la tengáis en vuestras manos, podréis comprobar que sobre todo y ante todo, emana de ella el sentimiento de amor hacia nuestra madre, María, y en su abocación del rocío y hacia nuestra querida hermandad. Y es por ello que hemos querido empezar con una oración hacia ella, «Eres tú, madre del rocío», en la que se refleja ese sentimiento de amor que os decía y que sobresale en todas sus páginas. Después continuamos con los saludos de la autoridad máxima de nuestro pueblo, de nuestro director espiritual, del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Isla Cristina, del presidente de nuestra hermandad y de nuestro hermano mayor. Y todos con un denominador común, el afán de que nuestra querida hermandad avance por el camino de la fe y al mismo tiempo los primeros apoyando a nuestro hermano mayor para que desde el sentido de compromiso que él tiene continúe con esa ilusión que ha manifestado ante todos esos acontecimientos que ha vivido desde que tomó posesión y continúe llevando por bandera su amor a Cristo y a su madre. Nos encontramos con una casa para el sin pecado, la magnífica obra que tenemos en nuestra parroquia de los dolores. Estoy hablando de nuestros retablos y hemos contado con su autor para desgranar todo el proceso de diseño, creación y montaje del mismo. Y también llegamos a las palabras de nuestra querida pregonera Maritón y Contreras Montenegro, con la que estoy convencida de que con esa pluma que Dios le ha dado nos hará pensar sin duda que ellas son el prólogo del gran pregón que escucharemos el próximo día 20 de abril. Juan Vázquez, nuestro hermano mayor, es una persona que tiene siempre muy presente unos hechos que ocurrieron en agosto de 1984, cuando al islamal tercero se lo tragó la mar y con él a tantas vidas humanas. Pues ese año, a los pocos días, la Virgen del Rocío hizo su traslado al pueblo del Monte. Pues bien, dentro de la revista tenemos dos semblanzas de ese acontecimiento. Una contada por un almonteño, Manuel Viejo Jiménez, con un hermoso poema y el acuerdo al que llegó la entonces Junta de Gobierno de nuestra hermandad para que se agradeciera a la real y pontificia hermandad matriz de Almonte a todas cuantas personas intervinieron a que se produjera tan humanitario acto. Me imagino que ya sabéis de lo que estoy hablando. La Virgen, por primera y única vez en la historia de sus traslados, se desvió de su camino habitual, aunque luego lo volvió a retomar y se acercó hasta nuestra casa en la aldea. Y allí las recibieron estupefactos los hermanos y hermanas isleñas que se encontraban. Y entre ellos había un niño. Había un niño de tan solo 15 años que ya no es tan niño, Rafael García Cordero, el vicebayordomo de nuestra hermandad, que nos cuenta cómo se produjeron los hechos, pero sobre todo cómo vivió él esos emocionantes momentos. Y se os llenarán vuestros ojos de lágrimas al leer tan emotivos relatos que tendréis que limpiar para poder seguir viendo las revistas y encontraréis en las páginas centrales toda la programación de actos y cultos que durante los meses de marzo, abril, mayo y junio organiza la Junta de Gobierno, quien también, a través de estas páginas, nos hace un llamamiento a todos los hermanos y hermanas para que seamos ejemplo de verdaderos cristianos y trabajemos todos juntos para que nuestra hermandad camine por los senderos que debe. También hemos querido tener en la revista un extenso álbum fotográfico, tanto del hermano de Mayor, de las Alves, de nuestra hermandad, en los que seguramente habrá imágenes que echéis de menos, pero con las que se ha intentado dar una panorámica de todo un año de actividades y hechos importantes, como la visita del sin pecado de la hermandad de San Antonio de Pozmán y de Ibiza a nuestro pueblo y, sin duda, el más importante, como es el traslado de la Virgen a su pueblo de Almonte en agosto pasado. Todos los que han llevado la dirección y coordinación de estas revistas no queríamos que dejara de estar presente nuestro anterior presidente, el maestro, sin duda alguna, de la actual Junta de Gobierno, Francisco Amorós Comas, y por eso, con la modestia que siempre le ha caracterizado, dedico unas palabras a todos los rocieros. Y así llegamos hasta un año especial para las familias rocieras, donde nuestra vocal de cultos y formación, Isabel Pereira, nos invita a seguir por el camino de la fe para ir de la mano, como ella misma dice, del pastorcito divino y de María. Isabel, que también es vocal de caridad, siempre lleva por bandera que el objetivo principal de una hermandad es eso, la caridad, y por ello hace una reflexión a la que también nos invita a todos y a todas para que nos unamos y compartamos. Nuestro hermano mayor, Juan Vázquez, mala vez, que si es nunca, digo tu segundo apellido, tuvo una relación de cariño muy especial con Manuel Pareja Obregón García y, por ende, pues con su familia. Pepa Mari Serrano, a través de la hija de Manuel, Carmen Pareja Obregón, reindica la figura histórica que Manuel representa en el mundo rociero, al hacer mundialmente conocida la salve o le, o le. Y casi acabando la revista, en la que ya, como os he dicho, se ha intentado plasmar, sobre todo y ante todo, el amor profundo que le tenemos a nuestra madre del rocío, está Isidro Romero, una persona que participa de cualquier acontecimiento que se produce en la hermandad y en esta, lógicamente, no se podía quedar fuera. Y cerrando la revista, transcribimos nuestra salve, la que todo el mundo sabe, pero que muy pocos cantan, que fue obra del primer coro que tuvo nuestra hermandad. Pero antes de llegar a esa parte, nos encontramos con una semblanza que Rafael Medero Ballesteros hace de sus vivencias rocieras. No ha habido una junta de gobierno de nuestra hermandad que no haya contado con la colaboración desinteresada de Rafael, además de pertenecer a algunas juntas. Y por eso mismo, queríamos que él tuviera su huequecito. Sin duda, lo ha hecho de la mejor manera posible, al poner por bandera los momentos de espiritualidad, de meditación, de su amor con mayúsculas por la madre de Dios. Y acaba la revista. Una revista en la que el hermano mayor, Juan Vázquez, ha puesto, como decía al principio, todo su empeño y mucho trabajo para que fuera digna de nuestra hermandad. Es una hermosa y bien hecha revista, pues como ya os he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta presentación, el sentimiento rociero está por encima de todo. Ha querido que yo la presente, pero sin duda alguna el mérito es de él por haberla hecho posible. Gracias, Juan. Y que todo el mundo sea rociero, como nos dijo el beato Juan Pablo II. Y también muchas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, ahora será Juan, nuestro hermano mayor, quien nos dirija unas palabras. Cada vez que... Buenas noches ante todo, a todos, a autoridades y hermanos y demás. Que cada vez que hacemos un acto de poner los pelos de punta con las cosas que decir y lo cerca que estáis. Porque es que la hermandad tiene dos corrientes. Una es la corriente flamenca, que no deja de ser tan importante, y otra es la corriente espiritual. Y siempre hay una lucha entre las dos corrientes, nunca se sabe quién gana, pero las dos son importantes. Pues nada, agradecer de que se haya dado este paso más. Estoy contento con cómo van las cosas. Creo que queda lo más difícil, pero contando con la gente de cuentos y contando con esta junta de gobierno tan maravillosa, que casi no he notado la salida de nuestro presidente anterior, casi no la he notado. Evidentemente, sois vuestros discípulos de él, sois discípulos de él. No tenéis más remedio de continuar su obra, ¿no? Y que con ganas y con mucho entusiasmo de que para el año que viene hay otro hermano mayor también que sea capaz también de... Que esto es fácil, no es una cosa difícil, solamente hace falta un poco de tiempo y que se van a mover momentos únicos en la vida de una persona que de otra manera no serían posibles que ocurrieran, ¿no? Entonces, daros las gracias una vez más y espero estar a la altura que se merece esta hermandad para lo que nos queda. Nada más que eso. Bueno, y ya para cerrar el acto nuestra alcaldesa nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches a todos. Señor presidente de la hermandad de Rocío, Pedro. Señor presidente del Consejo de Hermandades, Agustín. Señor hermano mayor, Juan, nuestra pregonera, Maritoni, gracias, Fali, enhorabuena, David, porque realmente tú lo vives año tras año y tu fotografía es lo que tú vives, tus vivencias y nos transmite momentos que yo creo que cada uno de los que están aquí seguro que comparte contigo, enhorabuena, porque es una preciosa fotografía de ese momento del camino. El patio San Francisco queda pequeño, queda pequeño, cada vez más personas, más hermanos y hermanos de la hermandad vienen a la presentación de nuestro cartel, de nuestra revista y eso es importante, eso quiere decir que la hermandad de Rocío está viva en Isla Cristina, que es una hermandad importante que participa en muchísimos acontecimientos de nuestro municipio, un pueblo ya grande, extenso y eso hace que cada vez sea más conocida y cada vez más personas se vayan integrando y se vayan, en este caso, apuntándose a la hermandad y querer acompañar a la hermandad todos los años. Esas actividades que comenzó con la anterior Junta de Gobierno, que hay que agradecerle a su presidente y a esa Junta de Gobierno, que, bueno, esas actividades de todos los viernes y sábados con la Salve, también ha dado más conocimiento de la hermandad no solamente aquí en Isla Cristina, sino fuera de Isla Cristina. Por eso es, yo creo que la Junta de Gobierno, cada presidente y cada Junta de Gobierno tiene una responsabilidad cada vez más fuerte, porque nuestra hermandad es cada vez mayor, más conocida, se conoce y se nos respeta fuera, sale fuera de Isla Cristina y ya se nos conoce en todo sitio. Y es una labor tan importante que está haciendo la hermandad. Yo quiero agradecerte, Paco, todo lo que ha hecho durante este tiempo. Te lo he dicho anteriormente, te lo vuelvo a hacer y realmente la Junta que tiene ahora son prácticamente compañeros tuyos, hermanos que estaban en la propia Junta y que ahora ocupan también sus puestos de responsabilidad. Y yo estoy segura, segura que, bueno, Pedro lo va a hacer estupendamente de bien, que este año pues iré más rocío como siempre y que tendremos pues esa peregrinación día a día en la salida, el llegar rocío pues perfecta, ¿no? Perfecta. Y cómo no, con un hermano mayor comprometido con Isla Cristina, nadie se escapa a la mayor empresa de Isla Cristina con muchísima gente trabajando. Eso es agradecer en estos tiempos y también en estos tiempos que hayas querido ser hermano de la hermandad de Rocío. Eso dice mucho de tu empresa y de Tijuana porque con todas las ocupaciones que tiene ser hermano mayor es un año entero de actividades de presencia en tantos sitios y eso es importante. Y algo que yo creo que como mujer y sobre todo en Isla Cristina que las mujeres pues somos muy protagonistas en muchas cosas porque los hombres en su tradicional historia de Isla Cristina han estado en la mar, las mujeres hemos ido llevando prácticamente la familia y todos los temas pues este año coincide en momentos de cuaresma pues que tenemos de nuevo una pregonera Isabel que yo estoy segura que el domingo como vamos a compartir con ella toda la semana Santa de Isla Cristina Maritoni de nuevo con nosotros aquí también vamos viendo como las asociaciones religiosas y la iglesia yo creo que va a tener que tener muy en cuenta el papel de las mujeres dentro de ella ¿no? Se comentaba el otro día ¿no? con la elección del nuevo papa yo creo que la iglesia tiene muchísimas cosas que hacer pero yo creo que la presencia de la mujer tiene que tener el papel que le corresponde porque ahí están ahí estamos todas y ellas ellas sobre todo que son protagonistas que están dedicadas muchísimas mujeres en la hermandad de las iglesias pues haciendo muchísimas cosas y se merecen se merecen muchas de ellas otro papel en eso bueno pues yo deseado agradeceros el trabajo que hacéis y la Cristina la hermandad me siento orgullosa de pertenecer de ser hermana también de la hermandad pero orgullosa de tener una hermandad como la nuestra y felicitar a todos los hermanos y hermanas por esta labor tan importante que se está haciendo y nuevamente yo estoy segura que el día 20 en abril ese pregón de Maritoni será compartido con todos porque ella lo vive lo vive su familia lo vivimos todos por eso yo creo que va a estar bien Maritoni va a estar muy bien porque nos hace vivir el rocío antes de tiempo deseando ya que llegue ese día entramos en cuaresma estamos en cuaresma estamos en cuaresma y en este momento en este apartado y cuando estamos aquí parece que estamos ya tan cerca del rocío pero nos queda la pasión nos queda esta semana grande de Semana Santa que también yo espero que todos lo vivamos como lo sabe sin vivir la Cristina con ese recogimiento especial que tiene la Cristina en las calles y bueno pues felicitar a todos nuevamente y muchas gracias a toda la Junta Directiva y a ti como presidente Pedro aplausos 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 si puede pasar a recoger aplausos